Y seguimos hablando de fútbol, pero les mostramos unas imágenes que la verdad son vergonzosas, no se pueden repetir en el fútbol profesional colombiano. Y fue la invasión o fue la invasión de los hinchas del Deportivo Cali al estadio 12 de octubre, ayer en el partido entre el Cali y Cortulua, que perdía el cuadro verde azucarero dos tantos por cero. En la raya quien se vende negro es Mayer Candelo. Los hinchas vinieron hasta allí a recriminarle, a insultarlo, a agredirlo, tuvieron que sacarlo. Mayer es gloria del Deportivo Cali, un hombre que también vistió la camisa de la Selección Colombia. Todo esto por los malos resultados del Deportivo Cali, que incluso amenazan con la zona del descenso. Hace pocos minutos el Deportivo Cali envió comunicado de prensa donde Mayer Candelo ya no es más el técnico del verde azucarero. Pero esto no se puede repetir. Estas imágenes tampoco. En enfrentamiento con la policía, con los mismos hinchas, así no es. Desde el Canal TRO, hoy mandamos una voz de protesta. Por esta parte.